Es palabra del Señor En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para que los vea la gente Alargan las filasterias y ensanchan las francas del manto Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro Porque uno solo es vuestro maestro Y todos vosotros sois hermanos Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra Porque uno solo es vuestro padre en el cielo No os dejéis llamar consejeros Porque uno solo es vuestro consejero Cristo El primero entre vosotros Será vuestro servidor El que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Es palabra del Señor Estamos en el Marte Santo En el atrio de los gentiles Jesús había tenido que discutir con los fariseos E indignado al ver la poca correspondencia que notaba Les lanzó finalmente a la cara el famoso elencos ¿Qué dirán a esto los que afirman haber perdido la fe por causa de sacerdotes y mosqués? ¿No recuerdan estos teólogos y exégetas Que para que les llamen modernos, abiertos, etc. Y les aplaudan los enemigos del cristianismo No dudan en exponer doctrinas anticatólicas Exégesis demagógicas Interpretaciones pseudo históricas Y así ganar Que es lo que parece que de verdad les interesa Fama y renombre ¡Gracias!